Oye, querida. No sé cómo vas a salir de esta situación. Te lo dije antes. Yo diré que no tengo nada que ver con esto y no tendré problemas. Sé que estás enojada. No entiendo cómo pasó esto. Tú que se piensa que las cosas funcionan igual en París. Comenzó a sospechar al ver que no recibió tanta atención. Qué lindo este lugar. No lo conocía. Llévala a París. Y si es posible, que no regrese. ¿Sabes? Aquí está bien. Sentémonos. Muy bien. Quiero comer algo dulce. Yo también. Sentémonos. Estás cocinando, Ahmed. No debiste molestarte. No es ninguna molestia. Me encanta hacerlo. ¿Te gusta la comida bien aliñada? Sí. Te voy a dar de mis aliños caseros, entonces. Bueno, me encantan, pero no debería comerlos. Bueno, entonces tú te lo pierdes. Ah, mira, compré esto para ti. Espero te guste. Cuentos de Chekhov. ¡Oh, qué sorpresa! Y claro que me gusta. Este autor habla de los que no pueden tomar sus decisiones y que sufren a causa de sus propias acciones. Esta es la dirección que usted me indicó. No, no me bajaré. Vamos a esperar. Ya casi llegamos. Vamos, vamos, vamos. ¿De quién es esta casa? Ya verás. Llegó la mujer que todos esperaban. Apártate, amor. Entremos. Mira quién llegó. ¡Mamá! 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 ¡Daphne! ¡Hija mía! ¡Por fin! No llores, mamá. Estoy aquí. ¡Por fin! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Por fin, hija mía! ¡Por fin, mi vida! ¡Por fin, por fin! ¡Por fin, mi vida! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin, mi vida! ¡Por fin, mi vida! ¡Por fin, mi vida! Gracias por ver el video.